bienvenido a este puente se termine lamentablemente acá hasta ahora no le dan esta solución ya estamos cansados ya y mira de huay contra hueco y solamente este consorcio busca el beneficio cada que viene el hueco recibe un dinero eso lo que pasa de acá se va a jubilar a cada dos años tres años cuatro años y nunca van a terminar queremos que se retire este consorcio de una vez ya y que venga otro más capaz que pueda hacer su trabajo señorita preocupado la posibilidad de que esta creciera no ofrece a su población las autoridades que nos representan en la alcaldía no omitían nada quieren hacer estudios recién ahora ahora no los afectados y este empresa que no cumple con su contrato de acabar el puente que este va a entrar por favor pregunte sobre un plan de evacuación estamos precisamente en los exteriores de lo que es la nueva construcción del puente aquí se quedó la gente afuera ha ingresado el ministro con algunos medios de comunicación y ellos querían seguir expresándole el malestar al ministro y exigirle de una vez que se concrete y ya con palabras no con palabras sino con hechos que se concrete la construcción del puente que vienen esperando años si tenemos años que conocemos esta reiteración de la carga del río ahora no hay ningún plan de emergencia no tenemos ningún programa de mitigación plan de mitigación de evacuación porque el río está creciendo se está haciendo plan para subir un metro en plena crecida río o sea no se va a poder trabajar sino que ya debemos ver un plan de evacuación o protección para las casas o buscar unos carpas como calificar y entonces el anuncio del ministro paliativos prácticamente aquí en plena llegada de la lluvia es positivo pero a él mismo ha sido claro en decir que si nos gana el río no se va a avanzar y eso es cierto que está creciendo igual no se ha dicho Manuel acá vamos a ver si podemos ingresar porque nos hemos quedado acá afuera conversando con los vecinos que son bastante la cantidad de gente que se ha quedado afuera de la con de lo que es la construcción del puente definitivo para ver el ministro ingresado al interior con algunos medios de comunicación a mostrar lo que es la construcción del puente permanente que como repito los vecinos vienen esperando años por esta promesa instruida de la construcción porque al final no termina por concretar ese panorama que estamos que tenemos aquí desde esta calle informó jocelyn revilla para éxito se lima en los 95.5